Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Seagate anuncia un disco duro SSD de 512 GB para Xbox One, tanto para la FAT como para la Slim, se lanzará el mes que viene y promete mejorar los tiempos de carga. Lo estaréis viendo ahora mismo en el vídeo, una imagen donde se ve este disco duro externo SSD para One, como he dicho con una capacidad de 512 GB y que prometen que mejora los tiempos de carga y de acceso con una velocidad de transferencia de datos de 440 MB por segundo, según Seagate está diseñado para los jugadores que busquen esos productos élite de la Xbox One. Muy fácil instalación, sin necesidad de cable de alimentación que está muy bien, se lanzará el mes que viene y tendrá un precio que rondará los 200 dólares, que serán 200 dólares, 200 euros aproximadamente, así que seguiremos informando si queréis más información sobre este producto, que yo creo que es de bastante utilidad, sobre todo para aquellas consolas que son de 500 GB. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao.